Tremenda gastada de la hinchada del millonario a los que dejaron de existir en Madrid. Amigos riverplatenses, prepárense para un notición que sacudió el mundo futbolero. Pero antes de revelar esta bomba, necesito que hagan algo crucial, suscríbanse al canal y activen esas notificaciones para no perderse ni un segundo de las últimas novedades del equipo de nuestros amores. Hoy les traigo una historia que enardeció las tribunas y dejó a más de uno con la boca abierta. Antes, hablemos del contexto. River volvió a jugar en casa después de que Boca perdiera esa final inolvidable contra Fluminense en la Copa Libertadores. Y, como era de esperarse, nuestros hinchas no dejaron pasar la oportunidad de tirar un gaste de antología. En la platea erico alta, ondeaba con orgullo un trapo de lienzo blanco con letras negras que rezaban, no vives de penales. Una frase potente que, aunque no llevaba destinatario explícito, apuntaba directo y sin escalas a nuestro eterno rival, recordándoles la caída en esa fatídica final. Listos para el próximo capítulo. Esto se pone mejor. Recordemos que el Boca de Jorge Almirón había llegado a esa histórica final de la Libertadores gracias a su asombroso desempeño en los penales, eliminando a rivales uno tras otro. Pero, como bien sabemos, la suerte no siempre sonríe, y en el suplementario contra Fluminense, terminaron cayendo 2-1 con un golazo de Kennedy. Y aquí es donde la historia se torna aún más interesante. Con River jugando en la cancha de Independiente por los recitales de los Red Hot Chili Peppers, reaparecieron los borrachos del tablón, a pesar de las restricciones de acceso en Núñez. Unos verdaderos guerreros alentando al equipo en cualquier rincón. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué opinan de este gaste riverplatense? ¿Creen que esto influirá en el ánimo de nuestros eternos rivales? Déjenme saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse y activar las notificaciones.